Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal. En esta ocasión nos encontramos con un nuevo juego de terror que se llama el hombre sonriente, el hombre que sonríe, el hombre al quien le duelen mucho las mejillas, por tanto, sonreír. A ver, a ver, a ver, eh... Tengo ganas, tengo ganitas de jugarlo, la verdad, tengo ganitas. Este juego contiene jumpers, sonidos, sangre y violencia. Hostia, bueno, pues, no sé. Usa cascos, ajá, soy pobre, sube el volumen y juega en la oscuridad. Eso siempre, ya lo sabéis, solo tengo esta luz para que me veáis la jeta, pero estamos a oscuras, estamos oscurísimas. Y eso es una sonrisa, what the fuck, ahí en la esquina, no se ve el ratón, ahora sí. Mira, ahí está, el hombre que sonríe. Joder, no se le ven los ojitos, pero bien que se le ven esos dientes. Seguro es el único dentista que te recomienda la pasta. En fin, la velocidad está un poco del ratón en el culo, no sé si es por el juego. Lo voy a jugar ya. La historia normal. En fin, el hombre sonriente. Música de terror. Está desarrollado por Diego Víctor. Ajá. Gente que hablará español, supongo, ¿no? Los modelos 3D hechos por el bolillo duro. ¿Ok? Una historia contada por Blue Tidal. Y ahí está el Menda. Que, bueno, a ver, nos va a tocar huir, seguro. Nos va a tocar huir, seguro. Inspirado en la película corta de terror de Michael Evans. Y la idea hecha por Sven. ¿Algo más? ¿Alguien más? ¿Ha hecho algo? Vale, parece que no. Especial gracias a Quiero Jugar. A Gabriel Ramda, Nathan Lueiro, Cadu Leal, Pekan, Niver, Heidengar, Leclichel, Velocity, K, B, Henry y mucha más gente. ¿Le da los créditos o qué? De verdad, que quiero jugar ya, por favor, que mañana tengo un examen. ¡Ay! ¡Hola! Parece que ya ha terminado. ¡Ay, no! Hace unos años atrás, yo vivía en el centro de una gran ciudad en Estados Unidos. Y yo siempre tenía, yo siempre he sido una persona nocturna y a menudo cuando me aburría con mi compañero de cuarto, que quien no era una persona nocturna, quería dormir. Así que pasó el tiempo y usé largos paseos y gasté mi tiempo pensando. Miércoles, dos de la mañana. Vale. A ver, se oyen nuestros pasitos. ¿Hay niebla? O me lo parece a mí. Si no, ¿tiene ese efecto de neblina en el suelo? No sé. Ahí está, ahí estamos. Las farolas un poco oxidadas, ¿no? Y creo que dan más luz los árboles que las farolas. Bueno, no sé, yo no quiero juzgar al electricista, pero... Voy al trabajito. No hay nadie, ¿verdad? Que me siga. ¿No? Vale. ¡Ah! Después de un largo tiempo caminando... Un minuto de silencio para dar tensión... Seguí caminando un poquito más. Y llegué a la conclusión de que he estado caminando mucho tiempo. Estoy cansado. Lo mejor será irse a casa. Así que ahora estamos dando la vuelta. Por cierto, le he dado al shift y no ha corrido. Así que lo vamos a llevar un poco jodido. Qué microventanas, ¿eh? ¿Quién vive aquí? ¿Los pitufos? ¿Puedo cambiar de acera? No puedo. Un coche. ¡Buenos días, señor! Bueno, buenas noches. Jajaja, soy yo, gilipollas. Las luces estas no iluminaban ni una puta mierda. ¿Vale? Y ya está. Va de caminar. ¡Cuidado al caminar! Podéis sufrir. Ah, mira. Estaba caminando debajo de esta pequeña calle. Debajo no, pero bueno. Y para volver a mi apartamento. Cuando por primera vez me percaté. Al final de la calle había, no sé, no me ha dado tiempo. Pero seguro que ya está aquí el Menda haciendo movidas raras, ¿no? ¿Hola? Smiling man. Smiling man, ¿eres tú? Sí, ¿no? Es ese. Ahí está. ¡Que viene! ¡Que viene! Ahí está. ¡Hola! Estaba haciendo un baile extraño. Bueno, como bailes así, es que a lo mejor te has tomado varias copitas y lo has pasado demasiado bien. Y él, como él bailaba, no sé qué pone ahí. Y supongo que tampoco lo sé traducir. Que viene a por nosotros, es un borracho y da mucho miedo. Hay que tener cuidado con este hombre. Es que si camina así, tío. Voy con esa sonrisa, ¿eh? Él bailó muy cerca. Y yo... Bueno, su cara, que era muy fea. Sus ojos estaban abiertos de par en par. Y la cabeza la tenía así, hacia arriba y mirando hacia el cielo. Y su boca formaba una aterradora sonrisa. Yo le miré y dije, hostias, voy a cruzar la calle. ¿Por qué no me fío? Ahí está. Es él. ¡Miniatura! Bueno, ya la miniatura tengo, ¿no? Él paró de bailar. Y se quedó mirándome. Y dejó su cuerpo o su pie paralelo a mí. Él... No sé, que me estaba mirando y que... ¿Quieres bailar? ¿Quieres bailar? No pasa nada, bailamos, ¿eh? Que yo he visto David Vipal, ¿eh? Yo sé, bueno... No sé, pero ahí está, ¿sabéis? Aquí va a haber que correr. Aquí va a haber... Uy, cinemática. Va a haber que correr. ¿Dónde vivo? Where I live. You know... ¡Ay, ay, ay! Ocho minutos, ¿eh? Llevamos. En fin, ahí está. Se cambió de acera. Sabía que su orientación sexual era equivocada. Y se agachó... Como si fuese Spiderman. Y yo me quedé en shock. Y me quedé mirándolo por un rato. Se levantó... Empezó a correr. Él se veía gigante. ¡Ah! Vale. Pensé que venía corriendo. Él se veía que hacer paró. Y como un personaje animado... Eh... Se movía muy, muy rápido. Madre mía, tío. ¿Qué? Tú vienes drogado, ¿eh? Tampoco me dejan otra opción. ¿Qué quieres? Porque hay niños. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Eh? Le prometo que uso colgate. Y se fue bailando. ¿Por qué no te juntas con el David? El David. ¡Ah! Va a correr. Tengo el dedo en el shift. Y me está sudando el dedo, ¿eh? Yo me deprimí porque se fue. Aunque yo no me deprimiría por eso. Pero el personaje se ha deprimido. Y dije... Necesito beber agua. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué viene! Os lo he dicho. Yo ya no puedo hacer nada. ¡Corre! ¡Por favor! ¡Corre! 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 ¡Cardos Sainz! ¡Ayúdame! ¡Cardos Sainz! ¡Cardos Sainz! ¡Hemos ganado, Carlos Sainz! ¡No, lo hemos ganado! ¡Por favor! ¡No voy a mirar detrás! ¡Tampoco es que sea alguien tan guapo! ¡Ya! ¡Uh! ¡Hemos ganado! ¿Ya está? ¿Era esto? Pues vaya puta mierda. Eh... Corré lo más rápido que podía. Y... Me giré. Bueno. Y crucé la calle o algo así. Había poco tráfico. Y cuando me di la vuelta... Él ya no es... Eh... Él no podía encontrarme. O no le podía encontrar yo a él. No lo sé. Eh... Luego seguí el resto de camino a casa. Y me quedé mirando hacia atrás. A veces... Esperando su estúpida sonrisa. Pero nunca estuvo ahí. Vivía en una... ¿Por qué me lo quita? Le he dado sin querer. Creo que lo he quitado sin querer. En fin. Smiling Man. Bueno. Algún día... Jugaré... La historia... Alternativa. La historia... Del juego original. Que es la del supermercado. Y... Bueno. Ha estado... Ha estado gracioso. A ver. Es muy corto. No da miedo. A menos a mí no me... A ver, a ver, vale. El tío ha corrido. Pero claro. Eso... A mí que me persigan no lo llevo bien. Gracias por jugar. De nada. Chaval. Bueno. Juego cortito. De terror. Esto perfectamente puede ser la típica historia que te cuenta el borracho del bar. Que está en una esquina. Tiene... Bueno. Perfectamente tiene esta iluminación. Y no se le ven los ojos. Así que... No, no quiero jugar la alternativa historia. Porque eso prefiero hacerlo para otro vídeo. Y así tengo contenido. Porque no sé qué coño le pasa al game haul. Que no me deja descargar ni una puta mierda. Así que... Con esta hermosa sonrisa. La mía. La suya no. La suya da asco. Me despido. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si es así, dadle me gusta. Compartirlo. Y suscribiros. No os metáis en callejones oscuros. No caminéis a las 2 de la mañana. Los miércoles. Los demás días, sí. Y... Si veis a un tío que baila por la calle. No bailéis con él. Seguir corriendo. Espero que os haya gustado muchísimo. Un besazo. Hasta la siguiente. Chao.